Llega el club con el combo, rápido la vi lejos Se pintaba los labios y la copa como espejo Se acercó poco a poco yo queriendo que me baile Luego me dijo vamos que te enseño buenos aires Y nos fuimos en uno, empezamos a la una Y con la nota rápida nos dieron las tres Perreamos toda la noche y nos dormimos a las diez Ando rezándola yo pa' repetirlo otra vez Y nos fuimos en uno, empezamos a la una Y con la nota rápida nos dieron las tres Perreamos toda la noche y nos dormimos a las diez Ando rezándola yo pa' repetirlo otra vez Ando rezándola yo pa' repetirlo otra vez Y nos fuimos en uno, empezamos a la una Y nos fuimos en uno, empezamos a la una Y nos fuimos en uno, empezamos a la una Y nos fuimos en uno, empezamos a la una Y con la nota rápida nos dieron las tres Perreamos toda la noche y nos dormimos a las diez Ando rezándola yo pa' repetirlo otra vez Quiero que la noche sin ti duele Quiero que la noche sin ti duele Tengo en la mente la cosa y todos los enemigos Que ya no quiero nada que no sea contigo Quiero que la noche sin ti duele Tengo en la mente la cosa y todos los enemigos Que ya no quiero nada que no sea contigo Quiero que la noche sin ti duele Tengo en la mente la cosa y todos los enemigos Que ya no quiero nada que no sea contigo Quiero que la noche sin ti duele Tengo en la mente la cosa y todos los enemigos Que ya no quiero nada que no sea contigo Y nos fuimos en uno, empezamos a la una Y con la nota rápida nos dieron las tres Perreamos toda la noche y nos dormimos a las diez Ando rezándola yo pa' repetirlo otra vez Quiero que la noche sin ti duele Tengo en la mente la cosa y todos los enemigos Que ya no quiero nada que no sea contigo Quiero que la noche sin ti duele Quiero que la noche sin ti duele Tengo en la mente la cosa y todos los que hicimos Que ya no quiero nada que no sea contigo Quiero que la noche sin ti duele 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 I need to find another way, my life is gone I need one more day, paradise Mmm, all the things I never say, mmm, running, crying in a way My life is gone, I need one more day, one more day La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 I'm praying for just another day, you're wasting again another night All of our memories fade away, but we still have a reason why Loving this world, loving this world, baby I don't wanna live here I wanna know, I wanna know what I have to live in I don't wanna grow, I don't wanna die Everybody say, one more day, one more life I don't wanna fall, running out of time Everybody say, one more day, one more life I want to live another day, I need to find another way My life is gone, I need one more day, paradise Mmm, all the things I never say, mmm, running, crying in a way My life is gone, I need one more day, one more life La 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 la, la 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 La, 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 la Ya va más de una luna llena Tirándome y no me testeas Sácame esta cuarentena Y para mí ya me pusiste a los frenos Porque yo soy tu veneno, tu veneno, yeah Te hago pero qué bueno cuando lo hacemos, yeah En ti me puse a pensar En toda esa bella quiero ser nada conmigo estás Sé que te sientes igual y extrañas Cuando encima me brincabas Porque yo soy tu veneno, tu veneno, yeah Te hago pero qué bueno que lo hacemos, yeah En ti me puse a pensar En toda esa bella quiero ser nada conmigo estás Sé que te sientes igual y extrañas Cuando te di a hacerlo con mis canciones Te ponías creativa, inventando posiciones Ahora ves que te lo pones Te vuelves loco cuando hace que tú me menciones Mujer, dile que a mí me perdones No es culpa mía Te andé celando por lo del otro día Si te lo digo a tú como se suponía Me tienes en vela de que la despedía Y yo ya no duermo de noche en el pelo Si tú me das una pista como vuelo Mami yo caliente tu pelo Y yo cantero los pelo Me tienes recordando todo lo que te hacía Me entiendo como un polvo eso se olvida Bandía estoy detrás de ti como policía Que estoy pa' ti pero Y para mí ya me pusiste los frenos Porque yo soy tu neno, tu neno, yeah Te hago un pelo que bueno cuando lo hacemos, yeah En fin me puse a pensar en todas las bellas Quiero ser nada conmigo estás Sé que te sientes igual y extrañas Cuando se pade un man Bueno, no no, 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 no No me Espíritas Perdón Persiguen No ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!